Todo este tiempo hemos hablado del coronavirus, que nos tenemos que cuidar. El presidente de la nación en el día de ayer, bueno, salió en conferencia en el tema de las aglomeraciones y también de la gente mayor de 65 años que están expuestas. El gobernador de la provincia también ha dictado muchísimas medidas, entre ellas también la suspensión de clases del día de hoy hasta el 31 de marzo. También otras actividades. Pero qué sucede también con los cuidados que debemos tener, como siempre vienen diciendo, el lavado de manos, el alcohol en gel. ¿Qué pasa en la dirección de tránsito municipal? ¿Vemos algún tipo de alcohol en gel en el lugar? No vemos absolutamente nada como para que la gente pueda cuidarse, pueda tener las medidas necesarias, mínimas en este lugar. En este mostrador largo que vemos, y tampoco, en el lugar donde están trabajando ellos, la dirección de tránsito municipal, hay alcohol en gel. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son las medidas extremas? ¿Cuáles son los cuidados? Todos los días estamos hablando de esto. La aglomeración que tenemos aquí también en este lugar, no está siendo atendida toda esta gente que está esperando, por supuesto, que en el día de hoy, números en internet que tienen ya listos para sacar el carnet. Vamos a preguntarle, bueno, no hay medidas extremas, la verdad que no nos estamos cuidando bien, ¿no? No, la verdad que no. Y los turnos no se están respetando. La semana pasada que nos dieron, yo estoy el miércoles, jueves, viernes, y sábado también viene, hoy lunes, cuatro o cinco días que no podemos hacer nada extraño. Ahora, ¿viste alcohol en gel en alguna de las reparticiones? No, no, en ninguna, en ninguna. Ahora también tenés que sacar tu carnet. Sí, ya lo tengo vencido, vengo de la semana pasada, y también nos tienen así que vengamos al otro día, al otro día, y nos dan solución. Yo ya tengo vencido el carnet y, bueno. ¿No lo vas a poder hacer? No, por ahora no estoy esperando por lo menos una prórroga que nos den para poder circular, porque trabajo y, bueno, necesito eso, el carnet es así para poder circular.